me dedico a vigilar pero con los ojos cerrados y cual es esa modalidad como que vigiras con los ojos cerrados y que tienes que cuidar que tienes que vigilar un edificio un edificio y que onda platícame a quien cotorreamos Luis a mi esposa yo soy una bromita Mari y que broma para Mari Luis pues hace 3 años nos separamos por situaciones familiares pero todavía seguimos juntos a ver como que se separan por situaciones familiares si ahora si que por problemitas que tuvimos ella decidió quedarse ya con tu mamá y ahora si que yo con la mía pero pero a ver dime pero cual fue la razón por la cual decidieron vivir por separado suele decir que problemitas que tuve yo con su familia de ella y pues por eso que problema tuviste con su mamá pues no con su mamá sino con su hermano y que bronca lo peleaste ya sabes no que pelan a la hermana chanclas entonces pero siguen siendo pareja si ok y bueno y que broma pues quería decirle pues que ahora si que te hagas pasar por un licenciado y que le digas que la demandé por abandono de hogar y que tiene que regresar en menos de 48 horas si no tendrá que si no tendrá que pagar una penalización de 50 mil pesos achi y de donde te sacaste esa ley de la penalización de 50 es nueva o que onda es nueva esa ley o que no pues así lo digo es que como estudié licenciado en relaciones comerciales entonces yo sé de ley de eso muy bien a ver entonces tu nombre es Luis apellido González González muy bien ella es María que María del Carmen Hernández María del Carmen Hernández ¿cuántos hijos tienen? uno nombre y edad es Alfredo tiene seis años ¿cómo se cortó un poquito? es Alfredo Alfredo tiene seis años ajá muy bien ¿hace cuánto tiempo abandonó el hogar digamos? hace tres años no pues yo un montón compadre oye ¿se casaron por el civil? no ahora si que nada más nos juntamos en unión libre entonces no procedería no procedería a lo de al abandono de hogar güey pero bueno pues diga pero pues se la cree ok eh Alfredo vive con ella sí ¿cada cuándo ves Alfredo? cada quince días cuando es quincena o sea que cada vez que llevas billetes cuando tienes derecho véndele ¿en serio? sí oye ¿y si pretenden regresar o no? o las costas muy mal pues pretende que sí pero pues ella está que sí que no que o sea está medio indifísta ¿a qué se dedica María del Carmen? ella trabaja en una tienda cosmetiquera en el Zócalo bueno ok y tú el de seguridad ¿verdad? ajá ¿quién gana más baro? ¿tú o ella? los dos igual ¿el mismo sueldo? ajá ¿tan jodidos están? ya ve bueno entonces lo que me pides es que va a haber una demanda por abandono de hogar y si no una penalización de cincuenta mil pesos ajá híjole pues si tiene que ser muy pero muy pero muy taruga para que se crea eso no tanto pero sí se lo cree bueno entonces yo voy a ser el licenciado Duarte ¿te parece? dale pues ya está marcamos vamos a ver si se la come las bromas están en tu radio en el Panda Show Internacional en este miércoles hola ¿qué tal amigos? te saludan cardenales de Nuevo León no le cambies sigue escuchando al Panda Show las bromas en el Panda Show ahí te voy número que usted marcó está ocupado chale ¿con quién estará hablando la mugrosa? hola ahí te voy de nuevo sí demanda por abandono de hogar oye ¿tú la sigues queriendo? ¿la sigues amando o algo o no? ¿dónde? ¿la sigues amando o no? sí digo ya tres años separados está cañón ¿no? entonces tenemos nuestros que ver ¿en serio? ¿bueno? sí hay que verlo sí bueno buenas tardes buenas noches buenas noches María del Carmen Hernández por favor ¿sí? ¿con quién tengo el gusto? con María del Carmen ah ¿qué tal licenciado Roberto Duarte? hablo en representación de Luis González ¿cómo estás? bien qué bueno ¿podríamos establecer una conversación? este sí mira es algo muy sencillo solamente para ponernos de acuerdo es relacionado a Alfredo al hijo de ambos hay una situación que nos ha pedido el apoyo estamos haciendo la demanda correspondiente pero antes de nosotros ejercer esto ante el juzgado en lo familiar llegamos a la conclusión que era muy buena idea el poder platicar antes con usted señor Hernández ¿hace cuánto tiempo abandonó el hogar? bueno pero creo que eso se debe de arreglar pues en persona no creo que sea por teléfono ¿no? como le dije nosotros estamos a punto de solicitar una demanda por abandono por abandono de hogar pero antes de nosotros ¿hacia mí? efectivamente usted abandonó el hogar pero pues si yo no abandoné el hogar eso es lo que usted piensa o lo que usted dice esa es su versión pues es que esa es la verdad nuestro cliente señor González tiene otra versión que nosotros estamos para proteger defender y procurar esa versión ahora si usted tiene otra teoría estoy en la mejor disposición ¿cuál es su versión? yo no abandoné el hogar que nos hayamos separado fue por decisión de los dos no fue por que yo me fuera eso no es verdad ahora mi cliente le ha solicitado en repetidas ocasiones que regrese al seno familiar que usted regrese no, sí, pero pero es que no hemos regresado porque pues hay varias situaciones que no hemos lo arreglado ¿y usted está en la disposición de regresar? sí, pero pues que vamos a hablar antes de o sea para que regresáramos pero ¿tanto tiene que hablar usted o ponerse de acuerdo en tres años que no ha podido hablar ¿tanto es lo que tiene que hablar? bueno no, pero pues es que tampoco se aprieta luego se pone muy muy a la a la defensiva pues luego por eso no podemos terminar de arreglar las cosas bueno es que siempre a toda acción obedece una reacción pero mire le le platico esa demanda va por tres cuestiones y puede ir ramificada en tres términos diferentes disculpe ¿está trabajando en una tortillería o algo así? no digo por el ruido que se escucha al lado ¿dónde se encuentra usted? voy para mi casa ah va en el transporte público sí ¿está bien lo correcto? sí bueno lo que está solicitando en este caso el demandante su marido son tres puntos primero una de las rutas más accesibles en caso de que usted tenga la voluntad de quiera tiene un máximo de 24 horas para regresar al hogar en caso de que usted no cumple ese término de 24 horas de regresar al seno familiar será sancionada con una multa de 50 mil pesos ¿perdón? ¿cómo que perdón? ¿pero por qué? ¿cómo que por qué? pues yo no tengo por qué pagar un dinero no tengo dinero a ver señor Hernández ¿no entiende que usted ha abandonado el hogar y aparte está dejando sin padre al hijo de Moco de los dos al menor yo no abandoné el hogar yo no abandoné el hogar y en todo caso pues me o sea no es que yo no lo abandoné entonces no ¿cuáles son sus pruebas de que usted no ha abandonado el hogar? ¿dónde está? ¿en dónde vive? ¿en dónde radica? pues yo me fue con mis papás pero ahí está una de las pruebas usted no está en el domicilio familiar ¿dónde vivían ustedes cuando estaban juntos? ah bueno vivía teníamos una casa donde rentábamos pero pues eso perfectamente ¿por qué razón no tuvimos que salir de ahí? a ver ¿por qué eso se lo dijo? bueno debo informarle no sé si sea de su conocimiento que todavía el domicilio existe y persiste que usted no quiera reconocer y que quiere estar en el área de confort con papi con mami cuando ya es una madre bueno es una actitud muy comodina a ver no no es comodina no porque nada más yo creo que por yo por el lado de que al favor todo lo dijo y no no son las cosas así aquí hay tres camiones o regresa usted al seno familiar en 24 horas paga una sanción de 50 mil pesos o también tenemos todos absolutamente todos los antecedentes y tenemos todas nuestras manos para poderle quitar alfredo en la patria porque si usted ni siquiera se aguanta no reconoce no quiere estar con el marido entonces automáticamente le estorbe el niño ¿dónde está usted ahorita? a ver es que no me lo pueden quitar pues para mi casa vengo del trabajo y no tiene por qué quitármelo y eso no está en discusión o sea si quiere que me pague el dinero pues a ver cómo lo hago y lo contigo pero de que me quita mi hijo no me lo va a quitar quiere ver cómo quiere ver cómo si se lo puedo quitar ¿me está retando? no lo estoy retando entonces ¿por qué escupe estupideces que no puedo? a ver si yo no lo estoy retando pero yo no voy a dejar que le quita a mi hijo mire cuando estuve platicando con Luis estuvimos platicando de usted él me había platicado y compartido lo que es el nivel de estupidez que usted tiene ¿pero no? pero ahora que platico el nivel de estupidez que tiene usted es brutal porque aparte de estúpidez es ignorante ay bueno si usted me cree súper ignorante está para qué chingados hablar conmigo pues para tratar para tratar de hablar y de poderle comprender soquito lo que resultó la paleta creo que no va a regresar a la casa nunca jamás oye qué ruidero no sé dónde está pero parecía una tortillería sabe estar ahí en Dios Verde pero un ruido tremendo tremendo pero tremendo aguántame un tantito ¿cómo terminamos? Luis ¿listo para hablarle a tu vieja? vale ¿no te ha buscado? no entonces recuerda ya te habló el licenciado este soy el licenciado Roberto Duarte tú lo contrataste pues obviamente se portó muy grosera le colgó el teléfono tiene 24 horas para regresar a la casa o paga los 50 mil o le vamos a quitar al chamán ¿ok? listo marcamos ahora las bromas del panda show vamos vamos oh Dios ahí está ya entro ya entro ya entro bueno bueno Mari ¿qué pasó? oye ¿qué onda? ¿qué le puso a mi licenciado? a ver Felipe yo te dije que si no quería regresar conmigo te iba a meter mi licenciado ya te está diciendo que en menos de 24 horas tienes que regresar a la casa si no me paga los 50 mil pesos o te quito al niño tú dices no mames Felipe no haces nada más yo te lo dije mil veces te dije que regresaras a la casa miles de veces miles de veces te lo he pedido te lo he rogado pero tú nada más no nada más no y no quieres salirte de trabajar quieres seguir trabajando y pues no o sea entonces ya ya me harté de esa situación y pues por eso dime ahorita mi licenciado voy a para que proceda ¿eh? o sea me empezó a ofender que me dijo que soy un estuque de ignorante eso es un abogado perdóname pero no ¿sí? yo no tengo por qué recibir si no te dejo a ti que me estés ofendiendo menos otro pendejo que ni siquiera conozco no mames no pues sabes que yo no sé oye pues ya te dije o sea de esos tres como regresas en 24 horas a la casa chín se le cortó a la hija de prima ya la tuvimos en las garritas papá oye pues el licenciado me ofendió ahí hubieras bajado el balón diciéndole ay que las verdades duelen o por qué te pones así ya con eso no hubieras dicho nada eh las verdades duelen con eso harás una patada bueno se le cortó estoy casi seguro no creo que haya colgado se le cortó porque está en la calle vámonos marcamos de boletos señores marco ya bromas 43 después de la hora en este miércoles reclámale que te colgó pero en realidad te voy a decir no yo no te colgué bueno ¿por qué me cuelgas? que no te estoy colgando tú sí quieres que me cuelgas le supone que quieres hablar pues a ver por qué cuelgas yo no estoy colgando yo estoy hablando contigo yo no te colgué sí no te colgué pues a ver entonces dime qué piensas hacer o si no pues que de nuevo te vuelva a marcar mi licenciado y te arreglas con él ay no yo no le voy a contestar porque a mí me entiende porque está más vendiendo oye ¿qué te pasa? no estás mal ¿a poco las verdades duelen o qué? oye a mí o sea fíjate cómo me hablas ¿quieres que te quita el Alfredo? sí, sabe ya me entiendes sí, sí, señor gracias sí, gracias sí, gracias estoy hablando sí, ya te dije entonces quiero que te quita el Alfredo para que proceda mi licenciado no me vas a quitar al Alfredo ya te dije ¿ok? entonces ahorita que se comunique mi licenciado ya te arreglas no, no, no yo no me voy a arreglar con él ¿por qué? pues no me voy a arreglar con él ajá pues ya conmigo ya no vas a tener ningún arreglo ya te vas a arreglar directamente con él no, yo no me voy a arreglar tanta ajá ¿qué ya te dije? eh, yo no sé cómo le haga ¿pero no me voy a arreglar? yo no te estoy retando sí, Felipe pero ya habíamos quedado aquí, vamos a hablar ajá por esa mañana te iba a ver bueno, no, entonces ¿a qué estás jugando tú? oye, ¿qué te pasa? ya tengo todos los elementos en mi mano, Mari las llevas de perrema es que tú sabes ajá o sea tienes de tres pues poco bueno, perfecto ¿quieres que tengamos todos los elementos? pues órale pues a ver yo cómo le voy a hacer y yo también los voy a buscar yo quería hablar contigo bien por las buenas pero veo que no se va a poder pues órale no, pues ya te dije pues ya te conectes con el licenciado ¿por eso? hay que arreglar con él ajá por eso no, yo no me voy a arreglar con nadie yo no me voy a arreglar con nadie ¿eh? por eso se supone que íbamos a platitas íbamos a platitas a hacer lo que a hacer mi sirvienta que es lo que eres pero sí pero ¿a dónde? ahí no ya quedamos caímos ajá pues si no págame los 50 mil ay yo no sé por qué pagarte 50 mil tú estás loco tú me abandonaste tú me abandonaste el lugar ¿y por qué andas diciendo que yo estaba no? yo no te abandoné tú estás loco yo no te abandoné tú tomaste la decisión de separarnos así es que yo no te abandoné yo no te abandoné ajá esto es mal porque yo no te abandoné bueno entonces ya te comuné ahí te arreglas con mi licenciado no, no, no primera mentira porque yo no te abandoné primera mentira porque yo no te abandoné no, pues no sé yo ya tengo los elementos en mi mano y así es que no, yo no te abandoné ya te dije ya hazle como quieras ya Felipe ya no me estás marcando ya es más honesto María mira otra vez y si te colgó papá esta vez si te colgó mira está a dos rayitas pasa nada para que suelte el moco así pero tranquilo va el licenciado va el licenciado marcamos el licenciado en acción a ver si contesta las bromas ahora las bromas en el panda show el licenciado el licenciado el licenciado Roberto ahora entiendo con ese comportamiento la familia el licenciado Duarte nuevamente que despreciable a ver a ver que quiere ya no lo voy a atender deje de estarme marcando no voy a llegar yo voy a no voy a llegar a ningún acuerdo con usted ya tal y como quiera usted y su mendigo cliente si va a ofender mendigo cliente te dijo mendigo y eso si duele papá te pudo haber dicho muerto de hambre ojais hijo de tu ping pong papas pero mendigo soy yo bien mendigo vas tu vas tu vas tu vas tu vas tu reclamándole el colgón ok reclamándole el colgón y le sabes que ya no quiero ningún arreglo contigo ni me interesa que regreses ni los 50 mil sabes que voy por todo no tienes tiempo pa'lfredo bueno bueno ¿por qué no colgas? ya por favor no quiero que me estés colgando ya te dije ya entonces si no me quieres regresar no regreses si no me quieres dar el dinero no regreses pero ya voy por todo ajá ya te dije voy con todo y te quito al niño es que no Felipe ya por favor me estás haciendo de verdad enojar ya concuérdate por favor no pues yo te dije muchas veces mujer ajá te dije miles de veces no quiso hacer caso que dices que era broma pues ya ves que no ya te dije hasta tienes 24 horas para reírte a la casa no yo te dije que no tú te dije quedaste que íbamos a hablar primero y las cosas se nos hace en algo en serio mejor hay que platicarlo hay que dejar de dar un acuerdo por eso por eso las cosas no se hacen estás mal oye llega una cuerda con mi licenciado con cual de los dos yo no voy a chicar a ningún pinto con tu licenciado ya ya de verdad Felipe volquen la calle no mandes ya yo te dije a ti te estorbo a mi hijo oye a ver ¿quién te ha dicho que me estorbo a mi hijo? ¿eh? tú estás mal ¿quién te ha dicho que te estorbo a mi hijo? que me estorbo a mi hijo tú estás mal Felipe yo estoy inventando cosas que que ni siquiera o sea ya oye no tú ya te dije o sea tienes 24 horas o o ya voy por todo definitivamente y te quito todo ¿sabes? no 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 ya te dije yo lo voy a y aparte lo peor de todo o sea lo peor de todo lo peor de todo dime ¿cómo se escucha el panda show? que es una broma ¡a la chingada! ¡a la chingada! oye Luis ¿por qué no nos dijiste que tu mujer era homofóbica? ¿viste cómo estaba? ¿viste cómo estaba jadeando? ¿cómo le decía? le faltaba la respiración María del Carmen es homofóbica hijo de Calimán ¿y viste a dónde te mandó compadre? tú ya sabes si vas o no vas yo de entrada no voy está muy lejos vamos a marcarle vamos a marcarle a ver si contesta soquito loqui vamos a marcarle en calientito oye pobrecita ¿cómo? pero ¿cómo jadeabas? bueno hola María del Carmen soy el panda ay ya no me dicen no manches se pasaron con su pinche broma no chinguen espérate oye ¿eres homofóbica mija? no ¿por qué esa respiración entonces? porque voy caminando qué bueno que no eres homofóbica ya me hayas asustado oye es una bromita de Luis no te calientes fue una bromita mi amor no vete al huevo o sea no ay no es al revés no o sea de verdad no ya ya de verdad este me molesta ya ya mi amor vuelven a marcar ya ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? a ver dime ¿eh? ¿cuál es la parte del cuerpo que más te sudó? ninguna pero aparte ¿por qué te enojas si la mesa eres tú? y yo se lo dije a Luis ¿cómo es posible que tú aceptes que realmente estás abandonando el hogar si ni siquiera te casaste con él? tú caíste por babas ah sí gracias por decirme babosa no te dije babas pero bueno también babosa eso es lo mismo oye Luis dile a tu babas por qué le hiciste la bromita andele carnal ya para que te regreses conmigo mi amor y ya pienses que estoy usando para que veas que no es cierto oye pero eso no son formas ¿eh? oye es una forma muy original ¿no? no no es una forma muy original ¿no? no entonces ¿cuál sería una forma original para ti? ay pues no sé pero no o sea de verdad estoy muy molesta ya ay sí cuánta molestia tiene se te escucha y no ahora a lo mejor estás molesta porque dices qué babosa fui ¿verdad? y aparte aceptar pues también aceptar que pagar 50 mil pesos dices no a ver cómo le hago pero los junto pero los ¿cómo es posible? no cabe duda que la ignorancia es atrevida sí todavía me dices ignorante y estúpida oye no, no, no yo no he dicho nada ignorante y estúpida yo no bueno despídase de su borra Luis órale dale y me marcas mi amor te cuidas de donde está mi hijo te amo nos vemos babosa adiós ¿cómo se espanta su compadre? a toda la máquina vámonos a la pausa comercial 53 después de la hora yo lo dije es una baba si cae con esta broma 50 mil aparte abandono si les han casado pero bueno ay con esta hija de tlaconete yo tengo los elementos en mi mano y así es que no, yo no te abandoné ya te dije ya hazme como quieras ya Felipe ya no me estés marcando ya es más más honestos Mariana yo otra vez y si te colgó papá esta vez si te colgó mira está a dos rayitas a nada para que suelte el moco así pero un poquitito va el licenciado va el licenciado marcamos el licenciado en acción a ver si contesta las bromas ahora las bromas en el panda show el licenciado Roberto ahora entiendo con ese comportamiento el licenciado el licenciado Duarte nuevamente que despreciable a ver a ver que quiere ya no lo voy a atender deje de estarme marcando que despreciable no voy a llegar yo voy a no voy a llegar a ninguna forma con usted y háganle como quiera usted y su mendigo cliente si va a ofender mendigo cliente te dijo mendigo y eso si duele papá te pudo haber dicho muerto de hambre ojais hijo de tu ping pong papas pero mendigo soy yo bien mendigo vas tú vas tú vas tú vas tú reclamándole el colgón ok reclamándole el colgón y le sabes que ya no quiero ningún arreglo contigo ni me interesa que regreses ni los 50 mil sabes que voy por todo no tienes tiempo para el fredo bueno bueno porque no colgas que no por favor no quiero que me estés colgando ya te dije ya entonces si no me quieres regresar no regreses si no me quieres dar el dinero no regreses pero voy a voy por todo ajá ya te dije voy con todo y te quito al niño es que no felipe ya por favor me estás haciendo de verdad enojar ya concuérdate por favor no pues yo te dije muchas veces mujer ajá te dije miles de veces no quiso no es el caso que dices que era broma pues ya ves que no ya te dije ya te dije hasta tienes 24 horas para reírte a la casa no no yo te dije no tú te dije quedaste que íbamos a hablar primero y las cosas no las cosas no mejor hay que platicarlo hay que llegar a un acuerdo por eso las cosas no se hacen tú estás mal oye llega una cuerda con mi licenciado ¿con cuál de los dos? yo no voy a chicar a ningún pinto con tu licenciado ya ya de verdad felipe volquen la calle no mandes ya yo te dije ¿qué? es más a ti te salgo el alfredo para que andes ahí yo te estoy a la pareja que me queda viendo sí ya por favor sí yo te dije que a ti te estorbo a mi hijo oye a ver ¿quién te ha dicho que me estorbo a mi hijo? ¿eh? tú estás mal ¿quién te ha dicho que te estorbo a mi hijo? que me estorbo a mi hijo tú estás mal felipe yo estoy inventando cosas que que ni siquiera o sea ya oye no tú ya te dije o sea tienes 24 horas o o ya voy por todo definitivamente y te quito todo ¿sabe? no 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 ya te dije yo lo voy a y aparte lo peor de todo o sea lo peor de todo lo peor de todo dime cómo se escucha el panda show que es una broma oye Luis ¿por qué no nos dijiste que tu mujer era homofóbica? ¿viste cómo estaba? ¿viste cómo estaba jadeando como le decía le faltaba la respiración? le faltaba la respiración madre del Carmen es homofóbica hijo de caliman y viste a dónde te mandó compadre tú ya sabes si vas o no vas yo de entrada no voy vamos a marcarle vamos a marcarle si contesta yo no abandoné el hogar y en todo caso pues me o sea no es que yo no lo abandoné entonces no ¿cuáles son sus pruebas de que usted no ha abandonado el hogar? ¿dónde está? ¿en dónde vive? ¿en dónde radica? pues yo me fue con mis papás pero ahí está una de las pruebas usted no está en el domicilio familiar porque no hay un domicilio donde podamos vivir ¿dónde vivían ustedes cuando estaban juntos? ah bueno vivía teníamos una casa donde rentábamos pero pues eso pues perfectamente ¿por qué razón no tuvimos que salir de ahí? a ver ¿por qué? ¿cómo se lo dijo? bueno debo informarle no sé si sea de su conocimiento que todavía el domicilio existe y persiste que usted no quiera reconocer y que quiere estar en el área de confort con papi con mami cuando ya es una madre bueno es una actitud muy comodina a ver no no es comodina no porque nada más yo creo que vio por el lado de que al favor todo lo dijo y no no son las cosas así aquí hay tres caminos o regresa usted al seno familiar en 24 horas paga una sanción de 50 mil pesos o también tenemos todos absolutamente todos los antecedentes y tenemos todas nuestras manos para poderle quitar a Alfredo en la patria por el estado ¿pero por qué no pueden hacer eso? porque si usted ni siquiera se aguanta no reconoce no quiere estar con el marido entonces automáticamente le estorbe el niño ¿dónde está usted ahorita? a ver a ver es que no me lo pueden quitar pues para mi casa a ver con el trabajo y no tiene por qué quitarmelo y eso no está en discusión o sea si quiere que me pague el dinero pues a ver cómo lo hago contigo pero de que me quita mi hijo no me lo va a quitar ¿quiere ver cómo si se lo puedo quitar? ¿me está retando? no lo estoy retando entonces ¿por qué escupe estupideces que no puedo? a ver estoy diciendo lo estoy retando pero yo no voy a dejar que le quita mi hijo mire cuando estuve platicando con Luis estuvimos platicando de usted él me había platicado y compartido lo que es el nivel de estupidez que usted tiene pero ahora que platico el nivel de estupidez que tiene usted es brutal porque aparte de estúpidez ignorante ay bueno si usted me cree súper ignorante está para que chingados hablar conmigo pues para tratar para tratar de hablar y de poderle comprender soquito lo que resultó la paleta que ruidero no sé dónde está pero parecía una tortillería pero un ruido tremendo tremendo pero tremendo aguántame un tantito como terminamos Luis listo para hablarle a tu vieja vale no te ha buscado no entonces recuerda ya te habló el licenciado este soy el licenciado Roberto Duarte tú lo contrataste pues obviamente se portó muy grosera le colgó el teléfono tiene 24 horas para regresar a la casa o paga los 50 mil o le vamos a quitar al chamán ok listo marcamos ahora las bromas del panda show vamos vamos oh Dios listo ya entro ya entro ya entro bueno bueno Mari ¿qué pasó? oye ¿qué le puso gracias a mi licenciado? a ver Felipe yo te dije que tenía que si no quería regresar conmigo te iba a meter mi licenciado ya te está diciendo que en menos de 24 horas tienes que regresar a la casa si no me paga los 50 mil pesos o te quito al niño panda pop radio me dedico a vigilar pero con los ojos cerrados y cuál es esa modalidad como que vigilas con los ojos cerrados pues sí y qué tienes que cuidar qué tienes que vigilar un edificio un edificio y qué onda platíqueme a quién cotorreamos Luis a mi esposa yo soy una bromita ¿cómo se llama? Mari ¿y qué broma para Mari Luis? pues hace tres años nos separamos por situaciones familiares pero todavía seguimos juntos a ver ¿cómo que se separan por situaciones familiares? sí ahora sí que por problemitas que tuvimos usted ya decidió quedarse ya con tu mamá y ahora sí que yo con la mía pero pero a ver dime ¿cuál fue la razón por la cual decidieron vivir por separado? ¿só decir que problemitas que tuve yo con su familia de ella? sí pues por eso ¿qué problema tuviste con su mamá? no con su mamá sino con su hermano ¿y qué bronca? ¿lo peleaste? pues ya sabes ¿no? pelan a la hermana chanclas entonces pero siguen siendo pareja sí ok y bueno ¿qué broma ¿qué broma entonces? pues quería decirle pues que ahora sí que te hagas pasar por un licenciado y que le digas que la demandé por abandono de hogar y que tiene que regresar en menos de 48 horas si no tendrá que si no tendrá que pagar una penalización de 50 mil pesos achi ¿de dónde te sacaste esa ley de la penalización de 50? ¿es nueva o qué onda? ¿eh? ¿es nueva esa ley o qué? no pues así lo digo a ver así lo digo porque no es que como estudié licenciado en relaciones comerciales entonces yo sé de ley de eso muy bien a ver entonces tu nombre es Luis apellido González González muy bien ella es María ¿qué? María del Carmen Hernández María del Carmen Hernández ¿cuántos hijos tienen? uno ¿nombre y edad? es Alfredo tiene seis años ¿cómo se cortó un poquito? es Alfredo Alfredo tiene seis años muy bien ¿hace cuánto tiempo abandonó el hogar digamos? hace tres años no pues yo un montón compadre oye ¿se casaron por el civil? no ahora sí que nada más nos juntamos en unión libre entonces no procedería lo del abandono de hogar güey pero bueno pues digo pero pues se la cree ok ¿Alfredo vive con ella? sí ¿cada cuándo ves Alfredo? cada quince días cuando es quincena o sea que cada vez que llevas billetes cuando tienes derecho véndele ¿en serio? sí oye ¿y si pretenden regresar o no? las costan muy mal pues pretende que sí pero pues ella está que sí que no que o sea está medio indifísta ¿a qué se dedica María del Carmen? ella trabaja en una tienda cosmetiquera en el Zócalo ok y tú en seguridad ¿verdad? ajá ¿quién gana más barro tú o ella? los dos igual ¿el mismo sueldo? ajá ¿tan jodidos están? ya ve bueno entonces lo que me pides es que va a haber una demanda por abandono de hogar y si no una penalización de cincuenta mil pesos ajá híjole pues si tiene que ser muy pero muy pero muy taruga para que se crea no tanto pero sí se lo cree bueno entonces yo voy a ser el licenciado Duarte ¿te parece? dale pues ya está marcamos vamos a ver si se la come las bromas están en tu radio en el panda show internacional en este miércoles hola que tal amigos te saludan cardenales de la bolión no le cambien sigue escuchando al panda show las bromas en el panda show ahí te voy número que usted marcó está ocupado mmm chale ¿con quién estará hablando la mugrosa? ¿qué tal? ahí te voy de nuevo sí demanda por abandono de hogar no mames Felipe no haces nada más yo te lo dije mil veces te dije que regresaras a la casa miles de veces miles de veces te lo he pedido te lo he rogado pero tú nada más no nada más no y no quieres salirte de trabajar quieres seguir trabajando y pues no o sea entonces ya me ya me harté de esa situación y pues por eso dime ahorita mi licenciado voy a para que proceda ¿eh? ¿por qué crees? mi Susana empezó a ofender que me dijo que soy un estupe de ignorante eso es un abogado perdóname pero no ¿sí? yo no tengo por qué recibir si no te dejo a ti que me estés ofendiendo menos otro pendejo que ni siquiera conozco no mames no pues ¿sí que yo no sé? ya oye ya te dije o sea de esos tres como regresas en 24 horas a la casa chín se le cortó la hija de Jaime ya la tuvimos en las garritas papá oye pues el licenciado me ofendió ahí hubieras bajado el balón diciéndole ¿a qué? ¿las verdades duelen o por qué te pones así? ya con eso no le has dicho nada ¿eh? las verdades duelen con eso era una patada bueno se le cortó estoy casi seguro no creo que haya colgado se le cortó porque estaba en la calle vámonos marcamos de boletos señores marco ya bromas 43 después de la hora en este miércoles reclámale que te colgó pero en realidad no te colgó te voy a decir no yo no te colgué ¿qué pasa? ¿qué tal? bueno ¿por qué me cuelgas? que no te estoy colgando tú sí estás que me cuelgas le supone que quieres hablar pues a ver ¿por qué cuelgas? yo no estoy colgando yo estoy hablando contigo yo no te colgué sí no te colgué pues a ver entonces dime qué piensas hacer o si no pues que de nuevo te vuelva a marcar mi licenciado y te arreglas con él ay no yo no le voy a contestar porque a mí me tiene por qué estar más vendiendo oye ¿qué te pasa? no estás mal ¿a poco las verdades duelen o qué? oye a mí o sea fíjate cómo me hablas ¿quieres que te quita el Alfredo? sí, sabe ya me entiendes sí, sí, señor gracias sí, gracias sí, gracias estoy hablando sí, ya te dije entonces quiero que te quita el Alfredo para que proceda mi licenciado no me vas a quitar al Alfredo ya te dije entonces ahorita que se comunique mi licenciado y ahí te arreglas con él no, no, no yo no me voy a arreglar con él ¿por qué? pues no me voy a arreglar con él ajá pues ya conmigo ya no vas a tener ningún arreglo ya te vas a arreglar directamente con él no, yo no me voy a arreglar ajá ¿qué ya te dije? eh, yo no sé cómo le haga ¿pero no me voy a arreglar? yo no te estoy retando sí, Felipe pero ya habíamos quedado aquí íbamos a hablar ajá por esa mañana te iba a ver bueno, no sé entonces ¿a qué estás jugando tú? oye ¿qué te pasa? ya tengo todos los elementos en mi mano, Mari las llevas de perreza no, es que tú sabes ajá o sea tienes de tres bueno, perfecto ¿quieres que tengamos todos los elementos? pues órale pues a ver yo cómo le voy a hacer y yo también los voy a buscar yo quería hablar contigo bien por las buenas pero veo que no se va a poder pues órale no, pues ya te dije pues ya te conectes con el licenciado ¿por eso? ahí ya tú me pones ajá por eso no, yo no me voy a arreglar con nadie no, pues ya yo no me voy a arreglar con nadie ¿eh? por eso se supone que íbamos a platitas íbamos a platitas a mi casa a hacer lo que a hacer mi sirvienta que es lo que eres pero sí ¿para dónde? ahí no ya quedamos caímos ajá pues si no págame los 50 mil ay yo no sé por qué pagaste 50 mil pero tú estás loco tú me abandonaste tú me abandonaste el lugar ¿y por qué andas diciendo que yo te abandoné pero yo no te abandoné tú estás loco yo no te abandoné tú tomaste la decisión de separarnos así es que yo no te abandoné yo no te abandoné ajá esto es mal porque yo no te abandoné bueno entonces yo te comuné ahí te arreglas con mi licencia no, no, no primera mentira porque yo no te abandoné primera mentira porque yo no te abandoné no, pues no sé oye, ¿tú la sigues queriendo? ¿la sigues amando o algo o no? ¿dónde? ¿la sigues amando o no? sí digo, ya tres años separados está cañón, ¿no? pero tenemos nuestros que ver ¿en serio? sí bueno sí, hay que ver sí, bueno buenas tardes buenas noches buenas noches María del Carmen Hernández por favor sí ¿con quién tengo el gusto? con María del Carmen ah, ¿qué tal licenciado? Roberto Duarte hablo en representación de Luis González ¿cómo estás? bien qué bueno ¿podríamos establecer una conversación? este, sí mira, es algo muy sencillo solamente para ponernos de acuerdo es relacionado a Alfredo al hijo de ambos eh hay una situación que nos ha pedido el apoyo estamos haciendo la demanda correspondiente pero antes de nosotros ejercer esto ante el juzgado en lo familiar llegamos a la conclusión que era muy buena idea el poder platicar antes con usted señor Hernández eh ¿hace cuánto tiempo abandonó el hogar? eh eh bueno pero creo que eso se debe de arreglar en pues en persona no creo que sea por teléfono ¿no? como le dije nosotros estamos a punto de solicitar una demanda por abandono por abandono de hogar pero antes ¿hacia a mí? efectivamente usted abandonó pero pues si yo no abandoné el hogar eso es lo que usted piensa o lo que usted dice esa es su versión pues es que esa es la verdad nuestro cliente señor González tiene otra versión que nosotros estamos para proteger defender y procurar esa versión ahora si usted tiene otra teoría estoy en la mejor disposición ¿cuál es su versión? yo no abandoné el hogar que no hayamos nos hayamos separado fue por decisión de los dos no fue por que yo me fuera eso no es verdad ahora mi cliente le ha solicitado en repetidas ocasiones que regrese al seno familiar que usted regrese no, sí pero pero es que no me ha regresado porque pues hay varias situaciones que lo arreglaba ¿y usted está en la disposición de regresar? sí pero pues que vamos a hablar antes de o sea para que regresáramos pero ¿tanto tiene que hablar usted o ponerse de acuerdo en tres años que no ha podido hablar tanto es lo que tiene que hablar? bueno no pero pues es que tampoco dice frita luego se pone muy muy a la idea a la defensiva pues luego por eso no podemos terminar de arreglar las cosas bueno es que siempre a toda acción obedece una reacción pero mire le le platico esa demanda va por tres cuestiones y puede ir ramificada en tres términos diferentes disculpe ¿está trabajando en una tortillería o algo así? no digo por el ruido que se escucha al lado ¿dónde se encuentra usted? voy para mi casa ah va en el transporte público sí sí ¿estoy en lo correcto? sí bueno lo que está solicitando en este caso el demandante su marido son tres puntos primero una de las rutas más accesibles en caso de que usted tenga la voluntad de quiera tiene un máximo de veinticuatro horas para regresar al hogar en caso de que usted no cumpla ese término de veinticuatro horas de regresar al seno familiar será sancionada con una multa de cincuenta mil pesos ¿perdón? ¿cómo que perdón? ¿pero por qué? ¿cómo que por qué? pues yo no tengo porque faltaron dinero no tengo dinero a ver señor Hernández no entiende que usted ha abandonado el hogar y aparte está dejando sin padre al hijo de Moco de los dos al menor Alfredo yo no abandoné el hogar ¿sí? no abandoné